Baúl de los recuerdos Por lo que tú más quieras, mi amor, nunca me faltes Porque sin tu cariño vivir ya no podría Porque sin tu cariño vivir ya no podría Baúl de los recuerdos Porque sin tu cariño vivir ya no podría Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Si me faltas mi amor Baúl de los recuerdos Prefiero yo la muerte Que sin tu cariño vivir ya no podría